No te podría decir que va a pasar algo mañana o pasado o la semana que viene. Esto puede ser parte de un proceso, pero lo que sí es verdad es que el régimen luce desorientado, luce arrinconado. Pero la presencia de los Estados Unidos, las declaraciones del presidente Trump, la presencia de Mike Pence, ¿usted no cree que lo está acercando un poco más contra las cuerdas? Sí, bueno, indudablemente la presión internacional es importantísima y lo que estamos viendo en este sentido es una demostración de ello. Ahora, yo siempre hago mucho hincapié en que lo que pasa dentro de Venezuela va a terminar siendo lo fundamental. La movilización del pueblo venezolano en contra de Maduro creo que es el hecho fundamental y creo que tenemos que centrar también nuestra atención en lo que está pasando en Venezuela.